Por la esquina, azul, dos pesas de 66 kilogramos, siete peleas ganadas, dos por decisión, dos por nuestro objetivo, tres por su misión, cero peleas perdidas. En su leyendo muy largo y En su leyendo muy grande y El marco de la guerra O no tiene nada en su ¡Suscríbete! 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 Soy el sistema de alegría del propio nervo. El profesor Javier Ovalle. Y ahora sí, hermanos y compañeros. Llega el momento. Córmula de la noche. Peña al carácter alto. Sigue en el exorno. Y el gran jefe esté sobre estos grandes peleadores. Córmula de la noche. Córmula de la noche. ¡Márquera! 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 ¡Suscríbete!